Para multiplicar por una raíz, primero tenemos que hallar esa raíz. Como hay un 3 por acá, busquemos 3 números iguales que multiplicados te dé este 729. Como termina en impar, probemos con impares. Por ejemplo, podrías probar 7x7x7 o también 9x9x9. ¿Cuánto sale? 9x9 es 81 y 81x9 es 729. Salió probando con el 9, por eso todo esto es 9. Ahora sí se puede multiplicar 9x9 es 81 y esto sería la respuesta.